Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información para ustedes. Fíjense cómo salen las cosas. Primero, pues, que los datos técnicos de la consulta ciudadana para llevar ante la justicia a los expresidentes. Desde Salinas hasta Peña. Ok, bueno, hay muchas restricciones que porque muchos delitos ya prescribieron, porque a Salinas, a Cedillo, a Vicente Fox, no les pueden hacer gran cosa. No, sí los pueden enjuiciar porque están acusados. Bueno, al menos Salinas está metido en el enjuague en el Afair Lozoya. O sea, no, 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 sí lo pueden enjuiciar, por supuesto. Es cierto que cuando al menos Calderón y Peña, que serían los los que alcanzan todavía tambo, bote, pues, abriría la puerta para que finalmente la justicia impere en nuestro país. Lo más adecuado sería la consulta ciudadana, hacer valer la voluntad del pueblo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional Electoral, que ambos no gozan de credibilidad, sobre todo el INE. Los ministros igual con los jueces corruptos, con el Consejo de la Judicatura Federal, no generan confianza en la sociedad mexicana, más bien con lo que generan es animadversión, rechazo, porque luego hacen que amparos y que los les dan amparos definitivos y que este es amigo y que bueno, ahí está el caso de Eduardo Medina Mora para muestra un botón, anda desaparecido del país porque fue implicado en actos de corrupción y lo tomó por, digo, renunció eso porque él así quiso hacerlo. La presión fue brutal de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Neto Castillo. Por eso los jueces corruptos, jueces federales sobre todo, tendrán que estar en la mira de la sociedad igual que el INE. Pero ya se aprobó una comisión legislativa en la Cámara de Senadores para que lleven a cabo lo que es la propuesta del Poder Legislativo para juicio a los expresidentes de México. Esto es quizás lo que va a dar el resultado que se espera. No porque los ciudadanos no podamos reunir dos millones de firmas, por supuesto que reunimos diez millones si quieren, pero es importante porque ya salió el PRI y el PAN, pues ya salió el peine como luego dicen. De eso voy a hablar. ¿Qué cree que quiere el PRI? Ya se lo puede imaginar, pero aquí se lo voy a decir. Le invito, este es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué quieren la mesa directiva de la Cámara de Diputados? ¿Por qué Marco Cortés dice que les dan los diputados que quieran? ¿Por qué el PRI se defiende como gato boca arriba? Aquí voy a hablar de todo esto. Ya salió el peine, ya salió lo que buscan en realidad. Le invito antes de continuar a que le den like al video, a que se suscriba en ACM Canal 54, su canal. Sí, con la información puntual de todo lo que pasa en el ámbito nacional. Con su amigo Albino Córdoba. Ahora sí, difunda la información. Necesitamos estar más informadas, más informados todas y todos. Vamos a la información porque esto ya, pues, capearon, ¿eh? Capearon la jugada del PRI. Si no queda claro, pues, ¿cómo no va a ser claro? Si la presidencia de la Cámara de Diputados puede meter a la congeladora una iniciativa de ley. Incluso puede entorpecer un proceso legal en contra de los expresidentes. Y como se tienen que abrir, como las granadas, pues, ya sacaron el cobre. Esto es lo que en realidad quieren. Y aquí tengo todos los argumentos para decirle, mire, por esto quieren eso. De esto es lo que quieren. Ya se abrieron, ya sacaron el... Ahora sí ya dijeron qué es lo que les molesta, pues, que a sus patrones, a sus patrones, o al sexto, ya siguen pagándoles. Los vayan a llevar ante la justicia. Eso sería un agravio para gente que se siente honorable. Pero que son bestiales sus actos de pillería y bandidaje. Vámonos a la información sin más preámbulos. Mire, senadores de Morena crean comisión para solicitar consulta popular que permita juzgar expresidentes. Esta información, pues, pudiera ser irrelevante si no consideramos que el mismo documento presenta algunas inconsistencias y que puede crear confusión entre la sociedad. Y ya buscan crear un documento técnico unificado presentado para presentarlo a la mesa directiva el 1 de septiembre, es decir, el día de hoy. Morena, en el Senado de la República acordó crear una comisión que analizará las bases técnicas para solicitar ante la mesa directiva este día la consulta popular que lleve a juicio a expresidentes, la cual estará encabezada por Citlaly Hernández. De acuerdo con diversos senadores, se busca que la consulta tenga una base técnica dadas las propuestas de diversos formatos para la recolección de firmas. Y esto es preventivo. La decisión se tomó en cuenta luego de que durante la plenaria dejaran ver diferencias, ante lo cual la senadora Marta Lucía Mischer pidió que se dejara de expresar en público. Por ejemplo, Armando Guadiana señaló que la justicia no debe ser selectiva y debe basarse únicamente en denuncias contra cualquier exmandatario. Así lo dijo el senador, pues, lamentablemente por Coahuila, cual justicia selectiva. Cabe recordar que un grupo de 15 senadores pidieron en días pasados ante la mesa directiva una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México de 1988 a 2018, pero no cumplió con el requisito de tener al menos el 33% de las firmas de los senadores. A propuesta del coordinador Ricardo Monreal durante la plenaria de Morena, este domingo, el día de ayer, además de Citlaly Hernández, serán parte del grupo Ovidio Peralta, Lucía Transviña, Salomón Jara, Cecilia Margarita Sánchez y Antares Vázquez. A saber, Salomón Jara y Antares Vázquez de los más aguerridos en la Cámara de Senadores, quienes se encargarán de crear un documento técnico unificado que dé soporte a la consulta popular. La senadora Antares Vázquez dijo que sería vergonzoso esperar a que el presidente hiciera la petición de la consulta popular para juzgar a expresidentes. La presidenta del Senado saliente, Mónica Fernández, recordó que se requiere presentar por escrito el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras y en el caso del Senado de la República serían 43 senadores. Para continuar el curso jurídico de la petición, tendría que analizarse en la Comisión de Gobernación y otras, pasar y ser aprobado por la Cámara de Diputados para enviarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá determinar si es constitucional o no la petición. Morena va por 1.8 millones de firmas. Por su parte, el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, anunció que hicieron las jornadas para recolectar 1.800.000 firmas ciudadanas para buscar el enjuiciamiento contra expresidentes, ante lo cual durante la plenaria de este domingo se recordó que grupos en el interior de la República han iniciado ya los trabajos. Bueno, esta es la información que se ha generado. Y el PRI enseña el cobre. El PRI va en contra del uso político de la justicia por juicio a expresidentes. Y esto lo dijo René Juárez Cisneros. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que el tricolor no permitirá que la justicia esté al servicio de la política ni para el escarnio. Esto ante la consulta pública para analizar un juicio a los últimos cinco expresidentes de México. Tres de ellos del PRI, Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto. Bueno, de la quinta reunión, no, no, de esa quinta reunión aquí le tengo el dato. Aquí tiene a Alejandro Moreno Cárdenas, que fue el que habló del tema. ¿Qué dijo Alejandro Moreno Cárdenas esto? Como bien preguntaste Nayeli, estamos claros que con organización, con claridad y con compromiso del partido, con respeto claro a la ley, presidirá la mesa directiva de Cámara de Diputados. Y lo que hemos dicho, nadie por encima de la ley, la ley es clara, la constitución es clara, si hay pruebas que se presenten en los organismos jurisdiccionales que corresponden. Este partido está a favor de la legalidad, a favor de la transparencia, pero basta ya de distractores. Hay que concentrarnos en lo que necesita el país. ¿El pasado? El pasado es para analizar, para no cometer los mismos errores. A quien que le haya faltado a la ley, cumpla ante la ley. Esta dirigencia, este partido, habla del presente y del futuro. ¿Qué vamos a hacer por las niñas, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres? Hoy la gente se está muriendo por el COVID-19. Hoy la gente está preocupada por llevar los alimentos a la mesa, por pagar la renta, por pagar la luz. Pensemos en ello, trabajamos en ello, y eso es lo que está haciendo el partido. Construir propuestas para el presente y para el futuro. Y para cualquier tema legal están los órganos jurisdiccionales. Si hay pruebas que se presenten, están claras y consagradas en la constitución. Bueno, ni modo que no quede claro eso, pero si faltaba la aclaración, según el PRI nacional, la aplicación de la ley no está sujeta a consultas. Si Morena o el gobierno de México tienen pruebas de la comisión de algún delito que presenten las denuncias correspondientes. Basta de circo y de distractores. Los mexicanos demandan resultados ante la grave crisis que vive el país. Entonces, debemos recordarle a Alejandro Moreno Cárdenas y a René Juárez Cisneros que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. No, el pasado no se puede olvidar. No podemos vivir aquí en el presente, hoy, ahora, cuando fue saqueado el país. Cuando vendieron litorales, playas, entregaron empresas, dejaron en el precipicio a Pemex, casi lo exterminan. Los casos vergonzantes de Odebrecht, OHL, Aleática, los Briviesca con otras empresas como Oceanografía, el vergonzoso Fobaproa de Cedillo, la privatización de ferrocarriles nacionales de México, la entrega de empresas con Inmevisión a Salinas Pliego, a Ricardo Salinas Pliego. Era Inmevisión, lo que es Canal 13 o Azteca Noticias Hoy, el Canal 13. Lo que fue Telmex, propiedad del Estado de Carlos Slim. No podemos pasar por alto todo el baño de sangre con Calderón, el robo de la presidencia de parte del PAN, confabulado con Vicente Fox Quesada, y toda la corrupción que se vivió en el periodo de Peña Nieto, que hoy ha destapado Lozoya. ¿Verdad que no podemos quedarnos así como que de brazos cruzados? No señor, no solo hay que llevarlos ante la justicia, también porque eso es parte de un pasado vergonzante, ofensivo, grosero al pueblo de México. No, están equivocados si no quieren ver lo que entregaron como gobierno el PRIAN. Por eso quieren la Cámara de Diputados y la presidencia de la Cámara de Diputados. Afortunadamente son minoría en la Cámara de Diputados. Ojalá no se dé algún eventual hecho que los lleve a donde quieren llegar, porque lo que pretenden es frenar todo lo posible esta consulta ciudadana, incluso hasta frenar la iniciativa en la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados. ¿Verdad que son maquiavélicos? Sí, pero con el pueblo despierto, participativo, poco pueden hacer. Bueno, hasta Ramírez Cuellar, el dirigente interino de Morena, también le entró a esto de crear la comisión y esto es lo que dijo Alfonso Ramírez Cuellar, ahí lo tiene usted en pantalla, que también ellos le entraron a la consulta y que se organizaron a la gente. Escuche. Mexicanos y mexicanas, desde Morena vamos a apoyar y a promover también la consulta ciudadana para que los expresidentes pudieran ser procesados y en su caso juzgados por el daño tan grande que han provocado en nuestro país. Desde Peña Nieto, Calderón y Salinas se desarrolló una gran corrupción, quebrantaron la riqueza nacional, hubo una robadera muy grande de recursos económicos, sobornaron a los integrantes del Poder Legislativo y fueron cómplices de empresarios para desarrollar el saqueo de nuestra riqueza nacional. Necesitamos más de un millón quinientos mil firmas para presentar la solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esta manera acabar con la corrupción y la impunidad. En Morena ya hemos iniciado, les hemos quitado ya la pensión vitalicia que significaba un gran abuso y un desfalco a las finanzas de nuestro país. También vamos a quitar el fuero a los presidentes para que no haya ninguna protección especial. Nosotros estamos decididos a combatir la corrupción y terminar con la impunidad. Por eso les queremos invitar para que firmen esta solicitud en los próximos días en sus estados, en sus municipios, en sus colonias, estarán los promotores para recolectar más de un millón quinientas mil firmas y cumplir con todos los requisitos que manda la Constitución y la ley y esta consulta se pueda realizar. No queremos ya más corrupción, no vamos a permitir mayor impunidad. Los corruptos deben ser castigados y procesados. Esa es la exigencia de la sociedad mexicana. Si es una exigencia, Ricardo Monreal habló al respecto de esto. Un grupo de senadores, 15, si mal no recuerdo, han enviado a presentar una solicitud para la consulta que se lleve a cabo respecto del enjuiciamiento o sujeción a proceso de los expresidentes. Se requiere 33%, pero muchos vemos con una simpatía razonable esta propuesta de un grupo de compañeros senadores de Morena. El tema se va a discutir con amplitud basado mañana, estimado Alejandro, en la plenaria que tendremos en el grupo parlamentario. Y obviamente es un esfuerzo de redacción y de colaboración de acuerdo que han hecho este grupo de senadores que saludamos y que respetamos. Y que el próximo día domingo... Bueno, eso es cierto, porque también mire Marco Cortés como anda. O sea, es el PRIAN, presidente López Obrador. La ley no se consulta, se aplica. Así dice, si existen elementos para enjuiciar a los expresidentes de México presentes y a las denuncias correspondientes, haga justicia y deje de hacer política. Ese es Marco Cortés. Bueno, ya regreso a clases. Pedimos congruencia en las palabras con sus hechos. Ya dejan ver que son dueños del INE también. Ante toda esta situación, ¿qué es lo que sigue? Bueno, por eso es importante la comisión que se formó en la Cámara de Senadores. Trabajar de manera conjunta a senadores y diputados para llevar a cabo la propuesta de manera que no exista lugar a dudas y que no tenga que ser el presidente López Obrador quien lleve esta propuesta, sino los senadores y senadoras, diputadas y diputados. Pero todavía se puede que sea el pueblo mexicano quien haga lo propio. No se recolectan un millón ochocientos mil, se recolectan más. De mí se acuerda. El asunto es el formato y los tecnicismos. Recordemos que ya... ¿Por qué no se había hecho una consultante? Por esa metodología. Los senadores deben saber que cometieron algunos errores en cuanto a los tiempos y formas y debieron prever todo esto. Bueno, ahora enmendar lo que no se hizo bien es proponerlo ellos para que lo lleven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aparte, pues estén vigilantes de que el INE no vaya a salir con un domingo 7, como suelen hacerlo, porque son... Pues el INE es el último reducto del PAN, del PRIAN, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tiene inmersos a diferentes actores que tienen una ideología prianista y que sueñan con que recuperar el poder. Por eso necesitamos estar atentos, atentos a todo esto que pasa. Menos mal que ya enseñaron el cobre. Por eso quieren la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. El PRI quiere... Y apoyado por el PAN y obviamente el PRD, lo que queda del PRD y el MC para frenar a sus jefes que no los van a llevar ante la justicia. Se me hace que ya bailaron. Esto va. La consulta va. El juicio a los expresidentes va. De mí se acuerda. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Por supuesto. Amigas, amigos, están informadas, informados. Sí, aquí en ACM Canal 54. Le encargo, like al video, difúndalo por favor en sus redes y suscríbase en este su canal. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos, nos vemos. Nos vemos.